Y os digo otra cosa. No creo que vendiésemos más entradas ni menos por incluir eso. Con lo cual, que a la gente le dé igual. A lo mejor les dio rabia de que están quedando demasiado bien. Como digo, nadie me lo dijo abiertamente, pero sí que sé que a algunos de los otros clubes de eSports competidores se molestaron. Cambiar la variable, que no son títulos, sino son valores. Es decir, tú me ganas en títulos, pero yo te ganan valores. Yo voy a contar un caso real con los clubes de eSports. Nadie me dijo nunca nada, pero teníamos algunos eventos en IFEMA, se organizan ferias de videojuegos y teníamos diferentes stands. Y la organización del evento nos daba entradas, no a precios reducidos, sino nos permitía hacer un revenue share de entradas que vendiésemos. Y nosotros podíamos dar ciertas ventajas a la gente que comprase nuestra entrada de, oye, pues si vienes a mi stand y te compras una camiseta, te la firmo. O te regalo este peluche. En fin, podíamos hacer esa clase de campañas y nos llevábamos, como digo, un revenue share sobre las entradas. Yo me acuerdo que la primera vez hice así como un estimado de, digo, vale, ¿cuántas entradas podemos vender así objetivamente sin esto? 100, 200, 300, 500, las que fueran. Digo, ¿a cuánto me toca? ¿a tantos euros? No es una cantidad que me vaya a mover la aguja, con lo cual justo veníamos además de habernos casado a Alice y yo, y en los recordatorios de las bodas es muy frecuente, en lugar de dar el regalito este que luego nadie lo utiliza para nada, pues directamente realizar un donativo, ¿no? Y nosotros lo hicimos a Médicos Sin Fronteras y yo decidí unilateralmente, digo, oye, vamos a poner que nuestra ventaja es que en la parte esta, pues un 20%, 30% de la entrada se va a donar a Médicos Sin Fronteras justo. Y lo puse así. Entonces, como digo, nadie me lo dijo abiertamente, pero sí que sé que a alguno de los otros clubes de eSports competidores se molestaron un poco, porque lo entendieron como un dumping. Entonces, ahí va el siguiente debate para el Barça. Claro, tú eres el competidor y dices, bueno, que hagan lo que quieran, y ya está, el Madrid dice, bueno, pues yo ingresaré los millones, tú no. Luego el otro acaba subiendo. Pero claro, en este caso solo hay dos, digamos, ¿no? Porque son los únicos que están más o menos a ese nivel. Pero si hubiesen muchos más, todos en igualdad de condiciones, exactamente con el mismo producto, me estás jodiendo con tu historia de Unicef. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Yo creo que al final cada uno elige el modelo que quiere, ¿no? Y al final Madrid no ha puesto ningún sponsor de ONG y está en su mejor momento de la historia. O sea, objetivamente, ¿no? O sea, el club está en resultados máximos, la percepción del mejor club del mundo y ganando Champions consecutivas. Y no ha puesto ninguna ONG en su camiseta, ¿no? Yo creo que aquí también creo que el Barça, lo que ha pretendido, y no es que esté demasiado a favor, bueno, es discutible, ¿no? Ha pretendido competir fuera de lo deportivo. El Barça ha pecado o ha optado en muchas ocasiones por, por ejemplo, pronunciarse políticamente o cambiar la variable, que no son títulos, sino son valores. Es decir, tú me ganas en títulos, pero yo te gano en valores. Porque yo tengo Unicef aquí. Entonces, esto es un debate que muchos amigos miosculés hemos hablado, ¿no? Y tenemos sentimientos encontrados. Por un lado, oye, estoy orgulloso de que mi club, del cual soy fan desde que tengo un año, desde que Kuma marcó el gol en la final del 92, ¿no? Yo tenía dos años. Pongo a Unicef en su camiseta, porque creo que es un gesto a nivel social que está muy guay, antes de saber lo de Salim Martí, pero bueno. Y luego, la otra variable es, oye, como no puedes ganar Champions, tienes que cambiar un poco las reglas del juego para poder destacar, ¿no? Pero ojo, al final, cuando no puedes ganar en algo, cambiar la variable también es una estrategia muy interesante. Sí, sí, totalmente. Juegas a otro juego. Claro, pero no creo que tampoco haya perjudicado a los otros players. Vamos, no lo creo. No lo creo yo tampoco. No lo creo. Pero en tu caso se quejaban de… No, no, nadie se quejó. Porque creo que como alguien se va a quejar de esto, pero es una sensación que yo tenía. Que digo, estás jugando tal. Y os digo otra cosa. No creo que vendiésemos más entradas, ni menos, por incluir eso. Con lo cual, que a la gente le da igual. A lo mejor les dio rabia de… Están quedando demasiado bien. Sí, de bienquedismo y tal. En verdad es que me daba igual. Bueno, recuerdo que Mourinho en una rueda de prensa, cuando hubo alguna decisión arbitral que favoreció al Barça, dijo, no sé si será por el patrocínio de UNICEF. Lo dijo en rueda de prensa como diciendo, bueno, no sé. No sé si puede que influya o no. Yo diría que no. Yo pienso que cuando hacemos alguna acción de RSC… Por ejemplo, ayer fuimos a jugar a fútbol todos los de la empresa Fútbol 7, por ejemplo, ¿no? Que esto no es tanto RSC. Bueno, sí, en parte es RSC. Depende de cómo lo quieras ver, ¿no? Pero no creo que eso influya en mi cuenta de resultados. O sea, quizás sí que influye en que el trabajador tiene más sentimiento de pertenencia y se siente más realizado y mejoramos el trabajo en equipo porque jugamos juntos después y tal. Y eso, de alguna forma, puede mejorar la calidad del servicio y de alguna forma puede mejorar la cuenta de resultados. Totalmente, ¿eh? O sea, yo no tengo tanta… Es exactamente igual que dar el permiso para ir al funeral. Sí, pero son tres derivadas. O sea, es difícil encontrar la correlación. Lo que tú decías de la correlación entre la actuación y el resultado es difícil correlacionarlo, ¿no? Es complicado saber cómo pondera, ¿no? Es una suma y al final esto… Nunca vas a poder tampoco tener tu Cetiris Paribus de economía y decir, vale, todo está exactamente igual, pero simplemente cambiamos esto. Porque lo mismo lo de Unicef, te estaba preguntando yo. ¿La subida de los otros patrocinadores es por Unicef o es por haber ganado dos Champions y haber ganado 27.000 trofeos en esa época? Atándolo con esto, dos puntos. Uno, muchos trabajadores no han trabajado en otra empresa que no sea la mía, con lo cual tampoco pueden comparar. Por tanto, tampoco valoran positivamente lo que no han podido comparar con algo más negativo. Lo cual es curioso, ¿no? Y la otra es, por ejemplo, en una empresa donde yo trabajé en el pasado, cuyo nombre no voy a mencionar, falleció la abuela de un compañero y la de Recursos Humanos le pidió certificado de función porque había faltado el día del entierro. Entonces, esta persona le dijo, si quieres te traigo las cenizas también para que lo compruebes, ¿no? O sea, le sentó muy mal que la empresa le pusiera en cuestión que había fallecido su abuela. Lo cual me parece, en cierta manera, pues razonable. Pero claro, la de Recursos Humanos, aplicando el Código de Raciones Laborales, tiene que solicitar una prueba, ¿no? Claro, es complicado, es complicado, es complicado.